¡Suscríbete al canal! 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 glándulas, ninguna falladura agarro el micrófono, veneno de tarantula, tú dices estructuras como cuartilla pero no tuvieses técnicas si no tuvieses prácticas yo veo tus papeles y nada me impresiona, te atrapas en mis garceles, no escapas de mi zona no hagas lo que te conviene buena persona nos vemos en 5 en PDM te robo la cocona entonces estoy seguro trae euforia, hago que hasta se uscora, cuando pongo rayos directos desde el Olimpo sigo siempre con ritmo, disto que hasta euforia, te va a robar la corona del cañetino, si fui yo la vez pasada, quien te quitó del camino hijo de puta, ahora estás hablando, hablas del futuro y eso no está pasando estás hablando, idiota yo no tengo ninguna corona ni arreglada ni rota, pero tú hablas de la corona, mi compatriota por eso las palabras se te van por la boca y yo sin traje, traje adjetivo, porque traigo el lenguaje y en la base yo estoy sigo, tú en la BDM me quitaste el descamino, pero no es lo mismo cuando de jurados no están tus amigos y entonces vienen con estilo te juro, niños, soy crudo al filo, filo en el rap tengo este sigilo sigo en el camino a caminoría tranquilo y no soy mejor, seguro no me para y todo se mantiene, pero se me está corriendo chingas de repul, que repul te danas e ilumbre la pelea para matar patos para matar patos y te sale en la boda y te sale queso de cuervo 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 y te ponte el día tanto peso para mantener a toda su familia No puedo entender esta de la beca Hablar de mi marquina aunque no esté cerca Yo puedo hablar de tu familia mierda Como de tu mamá o de tu mamá muerta ¡Oh bueno! ¡De verdad se cubre en mí! ¡No tengo una escritura! ¡De verdad quiero que no te pongas en la ciudad! ¡Para que la acompañe! ¡Eso ya lo despidió! ¡Y este es un video! ¡Eso se le atinuó a su propio compañero! ¡Y habló a su destrismo! ¡Te juro que la juica eso quiso que le damos a su madre por la juica! ¡Eso se le indigena y le quise que está mal! ¡Eso se le pide por la de sin mal! ¡La visión que se está pesada y de emocional! ¡Y cuéntatela a él para que aprenda a despertar!